Pues ya saben que tenemos estas notas del absurdo salvaje que ni cómo ayudarles. Tenemos el hashtag Cisnes Eslovaquia, con esta nota de DW en español, donde en Eslovaquia, cientos de cisnes tuvieron que ser sacados de un campo de amapolas porque se volvieron adictos a los efectos narcóticos del opio de la planta. Los cisnes llegaron desde febrero a este campo y seguían regresando y ya llegó un momento que como ya no pudieron emprender el vuelo, tuvieron que ser llevados a mano, porque además, bien decías tú hace rato, un cisne no es un patito chiquito, no es un animalito, o sea, es un cisne, ¿no? Para empezar su proceso de desintoxicación. De hecho, es justamente una asociación animalista, porque lo que te decía, que hay estas organizaciones en Europa del Este y sobre todo en toda la zona escandinava que monitorean como especies en peligro de extinción, migraciones, conteo de reproducción, etc., que fueron los que dieron con esta parvada adicta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que atrapa la imaginación para ser la vida? La ociosidad. O sea, la ociosidad, porque todo lo que comen los pobres animales que hay aquí, o sea, cuando la gente deja basura en el mar y tal, ¿dónde está esa preocupación? ¿Me explico? Exacto. Está como muy cool que un pobre cisne esté intoxicado, pero no es de risa. Exacto. Yo lo que creo es que finalmente... Ahora, aquí lo impresionante es que la gente de la localidad lo nota desde febrero y estamos en junio. O sea, básicamente los han dejado una casa de crack en el campo a estos cisnes cinco meses. Yo creo que tendríamos también, un poco como hablábamos hace ratito de la cultura de denuncia, también esta cultura... Tuvimos el caso hace poquito también de Scooby, ¿te acuerdas de este perrito en el caso? Ah, no, bueno, eso es tremendo. Pero regresar nuevamente a tener esta conciencia cotidiana de denuncia también en cuanto al maltrato animal. Completamente. Que aquí Ciudad de México es punta de lanza también en cuanto a legislación. Exactamente.